Y aunque todavía no hay ningún pronunciamiento oficial de la Federación Boliviana de Fútbol, hoy en La Paz César Farías afirmó que tiene el apoyo de los directivos y que seguirá al frente de la Selección Boliviana de Fútbol. César Farías se siente respaldado por el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol para seguir al mando de la Verde. Yo no he tenido otra palabra del señor Salinas distinta a lo que... a lo que él me ha manifestado internamente a mí. Tenemos bien estudiados admiratos árabes a Irán, entonces nosotros seguimos trabajando. Lo demás yo se lo dejo a otros, yo estoy centrado en mi trabajo. Atrás quedan los problemas, ahora se apunta al viaje al Medio Oriente. Yo me dedico a trabajar, a estar acá haciendo lo que me corresponde, a cumplir, a planificar. Yo pasé mi lista de convocados hace 20 días, porque obviamente para las visas, para los pasajes, no es un viaje cualquiera. Favol amenaza con la no asistencia de los jugadores a la Selección si no se cumplen los fallos del Tribunal de Resolución de Disputas. Al respecto tiene su palabra. Hay que cumplirle a los jugadores, eso no hay discusión. Hay que buscar las soluciones. Pero no creo que la solución sea parando el fútbol, eso no le da crecimiento a nadie. No, no creo que la solución sea parando el fútbol.